Bueno, tenemos una urna con estas cuatro bolas. Dos bolas amarillas y dos bolas fucsias. Urna, dos amarillas, dos fucsias. Podríamos poner esto aquí. Y aquí está la urna. Amarilla, amarilla, fucsia, fucsia. Experimento. Sacamos una bola, la miramos, anotamos su color y la volvemos a meter. Estos sucesos son, si la volvemos a meter, son independientes. Entonces, el árbol sería así. Este no tiene historia, porque la probabilidad de que sea amarilla es dos cuartos y de que sea fucsia es dos cuartos. Y si la vuelvo a meter, me vuelven a quedar dos bolas amarillas y dos bolas fucsias. Y aquí lo mismo. La probabilidad es la misma. Amarilla, dos cuartos, fucsia, dos cuartos. Amarilla, dos cuartos, fucsia, dos cuartos. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Me pueden salir dos amarillas. Dos cuartos es un medio. Dos cuartos por dos cuartos es un cuarto. Me puede salir amarilla y fucsia. Me puede salir fucsia y amarilla. Y me puede salir fucsia y fucsia. Me pueden preguntar, por ejemplo, probabilidad de que salgan dos bolas iguales. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan dos bolas iguales? Dos de cuatro. Esta y esta. De que salgan dos bolas distintas, están bien dos cuartos. Os van a preguntar, quizás, la probabilidad de que salga una amarilla y una fucsia. ¿Cuánto sería? ¿Cómo? Pues ahí está, el orden. Aquí no especifica el orden. Una amarilla y una fucsia. Dos de cuatro. ¿Vale? No especifica el orden. Una amarilla y una fucsia. Si dijeran, primero una amarilla y luego una fucsia, sí estarían especificando el orden. Entonces, una amarilla y una fucsia es dos cuartos. Vale, esto es cuando la sacamos, la miramos y la volvemos a meter en la urna. Pero, ¿qué pasa si la sacamos y no la volvemos a meter? Forzosamente, algo tiene que cambiar. Vamos a ver qué es lo que cambia. Anotamos su color y sacamos otra. Sin volver a meter la anterior. Sin volver a meter. Ajá, veamos. Tenemos nuestra urna, igual que antes. Nuestras dos bolitas amarillas. Y nuestras dos bolitas fucsias. Y ahora... Si sacamos una amarilla, la probabilidad es dos de cuatro, que es un medio. Y si sacamos una fucsia, también es un medio. Pero, si sacamos una amarilla, cambia la configuración de la urna. Porque ahora tengo. Si sacamos una amarilla, me queda una amarilla y dos fucsias. Si de aquí saco una amarilla, me quedan una amarilla y dos fucsias. ¿Qué es esto? Y si saco primero una fucsia, me quedan una fucsia y dos amarillas. Si saco una fucsia, me quedan una fucsia y dos amarillas. Y ahora voy a sacar otra. Otra. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga amarilla? Si tengo dos fucsias y una amarilla, la probabilidad de que me salga amarilla es un tercio. Una de tres. Una de tres. Y de que me salga fucsia, dos fucsias de tres bolas que tengo. Sin embargo, si saco primero una fucsia, me quedan una fucsia y dos amarillas. La probabilidad de que me salga una amarilla es dos de tres. Y de que me salga fucsia es uno de tres. Entonces, de que me salgan las dos amarillas es un medio por un tercio. De que me salgan amarilla y fucsia es un medio por dos tercios. De que me salga fucsia y amarilla es un medio por dos tercios. Y de que me salgan las dos fucsias es un medio por un tercio. Esto sería un sexto, dos sextos, dos sextos y un sexto. Si os fijáis, la suma de estos cuatro números es uno. Y tiene que ser uno. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan dos del mismo color? Pues es amarilla, amarilla, fucsia, fucsia. Un sexto más un sexto. Dos sextos. Que es un tercio. De que me salgan de distinto color o una amarilla y una fucsia, no importa el orden, es dos sextos más dos sextos. Que son cuatro sextos. Que es dos tercios. Cambia, ¿no? Qué bonito. ¿A que sí? Me encanta.